¿Cómo están? Muchas gracias, ya somos 150 mil suscriptores, gracias a cada uno de ustedes, síganse suscribiendo, ya saben, regálenos un like, y bueno, actualmente Apple está trabajando con las betas de iOS 12, no, 13.3, la cual por el momento está cancelando lo que es el bypass de iCloud, ok, pero no se preocupen, se va a poder, si se va a poder, solo es que darle tiempo incluso a que salga, ahorita te traigo lo que es el jailbreak, pero que tengas acceso total a la tienda, antes tenías que instalarle una cuenta con aplicaciones ya compradas, pero ahora ya no, ahora ya vas a poder comprarlas directamente sin ninguna necesidad de haberlas bajado en otro teléfono, ok, es muy sencillo, vamos a hacerlo aquí, está de volada, un clic, un clic, un clic y vámonos, primero que nada, ya sabes, tienes que hacerle lo que es el check rain, para aplicar lo que es el jailbreak al dispositivo, ok, este es un iPhone 8, y bueno, aquí este es iPhone 8, 13.2.3, le damos start, siguiente, lo tenemos que poner en modo DFU, aquí nos va a guiar paso a paso, este es un paso, este es un modo para poderlo poner, hay otro modo a través de la terminal, la cual también se puede insertar lo que es el jailbreak, ok, pero eso ahorita no, vamos a hacerlo aquí directo, directo, dice, vas a presionar power y volumen abajo, ok, start, power y volumen abajo, cuando se cambie, vas a hacer solo volumen abajo, solo volumen abajo, automáticamente va a entrar en lo que es modo DFU. no, no funcionó, vamos a hacerlo de nuevo, no, ojalá, otra vez, enter en recovery mode, va a ser power y volumen abajo, ok, lo dejas presionado por los 5 segundos, al terminar, solo vas a dejar presionado el de volumen abajo, vamos a ver, start, ok, vamos, press power and hold, 1, sueltas, solo volumen abajo, solo volumen abajo, recuérdalo, solo volumen abajo y listo, ya tenemos lo que es el iPhone en modo DFU, aquí ahorita va a insertar lo que es el, el bicho, y bueno, solo desesperar, ok, es muy, muy rápido, muy sencillo, 20 segundos y está listo, ok, está listo. Este es el primer paso para hacer el bypass, ok, luego, una vez hecho esto, agarras y te vas a las aplicaciones, te voy a dejar el link de descarga aquí abajo de esta aplicación, esta aplicación es muy buena y te lo hace en un solo clic, ok, lo abres, cierras esta madre, órale cabrón, no quiere trabajar, aquí está, a ver, vamos a salir, esta aplicación es muy buena, ok, vamos a abrirla, ya está, aquí lo podemos ver ya en pantalla, ok, simplemente tienes que darle aquí en USB y Move iCloud to Trash, este programa se llama iCloud Bypass K, es gratis, y te voy a dejar el enlace aquí para que lo puedas descargar Move iCloud to Trash, todavía no sale para Windows, ahora sí que para Windows pronto, ok, espero que ya tenga poder algo para Windows, pero por el momento todavía no, ahorita sigue siendo solo para Mac, ya ha solucionado el tema de las compras y bueno, ahorita vas a ver, es tan sencillo, simplemente con clics vas a poder hacer todo, ya viste que el jailbreak se hizo con un solo clic, verdad, ahorita vas a hacer el Bypass con un solo clic también, listo, el iCloud ha sido eliminado, bueno, Bypassado, ok, si lo restauras, el iCloud va a seguir en el servidor, pero bueno, ahorita lo vas a poder usar totalmente como un iPod, vas a poder incluso instalarle WhatsApp y usarlo desde Wi-Fi, vale, vas a poder instalar aplicaciones, Mario Kart, lo que sea, tal cual como un original, listo, igual me habrían preguntado, ¿por qué salen las aplicaciones así obscuritas? Es porque apenas se está instalando el sistema operativo, acabas de entrar, cuando jala internet, pum, se va a instalar todo, vale, ahora, para el tema de las aplicaciones, el tema de las aplicaciones es muy sencillo, ok, primero que nada, te tienes que loguear con tu cuenta, ¿cómo te vas a loguear de tu cuenta? tienes que ir acá, a la App Store, tienes que ir a la pestaña de juegos, ok, bueno, si le pongo internet primero, yo creo, dame un segundo, le pongo internet, tan, 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 si no, pues, ¿cómo, cabrón? Listo, ya tenemos conectado el Wi-Fi, tan, 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 conéctate, ya está, vale, ya viste, se empiezan a cargar las aplicaciones porque se empiezan a descargar, aquí estamos, aquí está, se empiezan a descargar las aplicaciones, vale, primero que nada, tienes que ir a la App Store, y tienes que ir aquí a la opción que dice juegos, ok, y si, continuar, aquí en arcade o juegos, y le vas a dar aquí, aquí es como vas a hacer el login de la cuenta para descargar, o que quieras utilizar tú en tu iPhone, le das aquí, tan, 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 y tienes que ir aquí en iniciar sesión, si le das en listo, se va para atrás, si le va para atrás, pues abre otras cosas, tiene que ser en iniciar sesión, deja inicio de sesión, y te muestro, tenemos lo que es la cuenta puesta, vamos a darle para acá, le das listo, ok, ya está instalada la cuenta, aquí en esta cuenta no tengo nada comprado, tengo, pues, nada, ¿no?, como puedes ver si le das aquí, te va a decir que no, no va a pasar nada, no te va a dejar instalar, lo que tienes que hacer, es lo siguiente, te vas a configuración, vas a entrar aquí a lo que es la iTunes y App Store, te vas a ir a configuración de contraseña, ok, aquí, le tienes que dar, solicitar siempre, y apagar, apagar, solicitar contraseña, ok, este es el truco esencial, para que tú puedas instalar, nuevas aplicaciones desde una cuenta que no hayas comprado ninguna aplicación antes, y comprar, me refiero a que las puedas adquirir gratis también, porque hay compras que son de cero, ok, simplemente le das aquí, solicitar contraseña, sácate, le das acá, y actualización de apps, sácate también, eso es todo, ahora si nos vamos aquí al App Store, y no sé, a ver, Uber, ya sabes que esto tarda un poco, te va a tardar unos 30 segundos, en lo que el sistema le hace la requisición a la aplicación de ser descargada, simplemente espera, sí, sí, ah, bueno, esto es una cuenta nueva, esto es como es una cuenta nueva, te pide, tienes que aceptar los servicios, de bla, 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 ok, sí, acepto, recuerda que es cuenta nueva, y por eso te lo hace, pero bueno, como te estaba comentando, tienes que esperar unos 30 segundos, en lo que se hace la requisición a la aplicación, para ser descargada, simplemente espera, y te va a dar ya el visto bueno, y te va a dar ya el visto, ¿qué pasa, y bueno, así como pueden observar ya están instalando las aplicaciones así que simplemente déjalo y ve, ya estaba instalando Pokémon Go, vamos a verla ya está instalando y tal cual ya las puedes jugar como si fuera un dispositivo normal, puedes usarlo por completo, puedes usar la cámara, puedes usar la calculadora, lo que si los servicios de Apple todavía no, estamos en eso para poder dar una solución pero como puedes ver, ya están funcionando las aplicaciones, hay algunas que tardan un poquito más, pero tú dale a obtener obtener, obtener, hasta que afloja tiene que aflojar y bueno, espero te haya gustado este truco sigue esas pequeñas instrucciones ya para que puedas utilizar las aplicaciones de raíz e instalarlas desde una cuenta nueva, vale, funciona y funciona sin bronca, te digo tú no das pícale y listo, poquito a poquito te va a empezar a instalar las aplicaciones, tú pica todas las que tú quieras Facebook, Whatsapp, todo, todo, todo te lo voy a instalar muchas gracias por ver este video somos Aion Lockers, deja tu like suscríbete si eres nuevo y nos estamos viendo porque ahí viene un buen agarrón con ellos 13.3 a ver que sucede, gracias y nos vemos en el siguiente hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!